¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tengo la flauta barruca, esa flauta que quiero vender. Yo la toqué solo una vez y no la quiero porque ya no toco esta música. Después fui a estudiar hispanística a la Facultad de Letras. Toda mi infancia había como esta banda y viajamos por toda la República Checa por los castillos en verano y teníamos ensayos casi, creo que cuatro veces a la semana ensayamos y tuvimos latín con mi mamá. Así se llama saltarelo. Y le gustaba flamenco muchísimo. Teníamos muchos discos de Paco y Lucía en casa y tocamos las flautas y las guitarras y cantamos también esta de América Latina. Tocamos el Condor Pasa y muchas otras de Argentina y de Víctor Jara y Violeta Farra. Y aquí empecé a tocar con el nuevo grupo. Que tocaba Klezmer y música medieval, de nena ciencista y balcánica y con este grupo viajé por toda la Europa casi doce años. Hace tres años dejé de tocar esta música antigua, europea, y me decidí que voy a tocar y cantar solo esto. 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 Los tres favoritos son los románticos y yo destacaría Chopin. ¡Gracias por ver el video! Porque yo comencé con el teclado, pero me empezó un profesor, fue el que de hecho me metió así como un poco en la música latina, me empezó a mostrar Oscar de León, Grupo Nietzsche. Pero fue como mi meta poder hacer ese tipo de tumbados o montunos que ellos hacían. De hecho, durante mi época universitaria estuve también tocando con varias bandas de música latina. Salsa, cumbia, merengue, raspa, chucuchuco, como hicimos nosotros por allá en Colombia. Un poco de vallenato, pero yo no tocaba el acordeón en ese entonces. Si te dieron la oportunidad de terminar esa carrera, ¿irías a terminarla? Y volvería a estudiar, sí, lo volvería a hacer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!